a ver un poco, espera un poco grabale a él, grabale a él grabale a él, grabale a él grabale a ti ¿no? Buenas familia, como siempre, para si no lo conocéis, soy Elio estoy en el tren, me voy a voltar al mar y estoy aquí con Samuel hola, hola, di algo ¿a quién hemos venido a ver? a mi padre, yo a mi padre mira la cámara, hombre ¿y qué tal lo ha hecho? pues bien venga, pues sí, empezamos mete la mano contra la cámara bueno familia, domingo, no te campes domingo, ya estamos en Somo y vamos a ver la salida del tren Rivamuntán al mar el primero del calendario cántaro donde se reunieron atletas de toda Cantabria y parte del extranjero en la salida se preparaban todos los corredores ya fueron del tren de 32 kilómetros, 26 o 22 e incluso de la categoría por parejas destacar que como novedad no había opción de andarines así que cada uno era libre de correr o andar a su gusto durante todo el trayecto la salida fue una salida súper rápida en la que los gallos los no tan gallos sufridores y disfrutones comenzaron con el recorrido ¡Muchísimas suerte a todos! 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 Para los que me seguís y no sois de Cantabria, comentaros que es un trail con unas vistas espectaculares de toda la costa cántara, pasando por las playas de Langre y Galizano. Esta última la atraviesa, de hecho. Debo deciros que por poco la cabeza de carrera llega antes que nosotros al kilómetro 3, o 4, no me acuerdo exactamente cuál era. Gracias por ver el video. 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 Y llegamos a la playa de Galizano, la cual se cruza antes de entrar al monte Cucabrera, del cual yo personalmente no tengo muy buenos recuerdos, pues hace 4 años era un barrizal y tenías que pelearte contigo mismo para mantenerte de pie y eso no te garantizaba la estabilidad. Aunque por lo que me han dicho mis compañeros, este año estaba mucho mejor, pero no quita que todos ellos saldrían del monte llenos de barro. Y añadir, para los que no conocéis el circuito, que este tramo consiste en una vuelta por el monte para volver por el mismo sitio hasta Somo, o al menos lo que yo conozco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de que el tiempo nos acompañara, yo creo que no nos podemos quejar, empezó a llegar la gente a Somo. Aquí ya no sé quién ganó, quién perdió, ni en qué categoría, como sabéis yo en eso no me voy a meter, solo espero que todos os lo pensáis bien. A los que me acabáis de conocer, os invitaros a visitar mi canal, si os gusta mi canal, ya sabéis, compartir videos, suscribiros y darle a me gusta, que no cuesta nada, familia. Bueno, a estas alturas ya hemos acabado de grabar, te quiero deciros que muchas gracias a todos los que habéis acercado la técnica en unas palabras, me he sentido súper agrupado. Y ahora, todavía no he visto nada de lo que he grabado, espero que a estas alturas ya también haya quedado un video guapo y que haya sido capaz de sacar los primeros temas con los granos. Y nada, familia, que muchas gracias a todos por el apoyo y os espero el domingo que viene a todos en la parte. Gracias.